este 2021 mantendremos las reuniones a distancia lo que implica modificar los espacios de trabajo y contar con las herramientas necesarias para realizarlas ya sea por home office o por un modelo híbrido de labor en casa u oficina ya están listos tus clientes para la nueva forma de trabajar soy anarenas y te mostraré la importancia de incluir en tu portafolio de productos y soluciones una oferta orientada al trabajo en casa toma en cuenta que en méxico ya se legisló sobre esta modalidad laboral denominada como teletrabajo y además del derecho a la desconexión se contempla de parte del patrón el pago de los servicios de internet y electricidad así como el acceso al equipo necesario para desempeñar las actividades productivas el primer paso hacia un modelo de trabajo híbrido demanda invertir en equipos especializados para ambientar espacios colaborativos y facilitar la interacción remota logitech tab es una solución de pantalla táctil de 10.1 pulgadas que con un solo toque permite conectarse a conferencias en cualquier plataforma el fabricante también dispone del logitech rally system y rally plus ideales para salas medianas y grandes con opciones de montaje en pared pantalla o soporte de mueble ingran micro promueve la iniciativa espacios de trabajo modernos la cual se basa en pilares como colaboración flexibilidad y seguridad el mayorista comercializa distintas herramientas de colaboración equipo y accesorios de cómputo así como soluciones de seguridad de la información que puedes promover entre tus clientes otra compañía que respalda la tendencia es citrix recientemente anunció la adquisición de rike para fortalecer su plataforma de trabajo digital y para poder entregar de manera segura los recursos que los empleados necesitan para ser productivos mediante una experiencia unificada que agilice el colaborar y realizar el trabajo desde cualquier sitio además de estas opciones existen otras que puedes aprovechar te invito a consultar infochannel.info para que las descubres contacta vía correo electrónico en ana arenas arroba infochannel.com.mx para sugerencia de temas te mantendré informado